¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Néstor Gil, Néstor Gil Tenemos el gusto de presentarles Tenemos el gusto de presentarles El Dondo, el estado anzuategui El Dondo, el estado anzuategui Escucha lo que tenemos para ti Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo temí a todo, con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar Tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Desde San José de Guanipa El chiquito del estado a tu suategui Suena El combo El estado a tu suategui El estado a tu suategui Llega el sonido que hace temblar A la falsa competencia Ya lo sé Se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé Que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré Este dolor Te voy a olvidar Aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón Y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar Tu amor sin dejar cicatrices El gondo El estado a tu suategui El estado a tu suategui Está viciando DJ Elia Alexander El niño DJ Neomag Maita El mascotizante Todo sabe Nadie sabe la verdad Así la será La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Dos decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre un montón Ojalá y no te arrepientas Y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo Al fin te quite la vendar Ojalá y que por las noches Tus mentiras y traiciones No te pesen Y me llames Cuando quiero tus perdones Yo te entregué Todo mi amor Completamente Y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente Que te acompañe la suerte Y que olvides Esas noches Junto a mí Ojalá Que algún día Llegues a amar Y que aprendas A valorar Cada detalle Que te daba Ojalá Que nada te haga regresar Que esa milagro Hay alguien más Que ha eliminado Lo que siento Y que arrancaba De mi alma Y pensamiento Que no resientas Ni rechazo Ojalá No desmayes Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más En tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos Que te di amor A cual de todos Echas más de menos Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes El combo Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha Atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele Perderte Me resignaré De olvidarte Porque me fallaste Edson Salabé Yo no sé Yo no sé Si tú No sé Si yo Seguiremos Siendo Como hoy No sé Si después De amanecer Vamos a sentir La misma Para qué pensar Y suponer No me pidas Cosas Que no sé Yo no sé No sé a dónde Vamos a parar Eso ya la piel Nos lo dirá Para qué jurar Y prometer Algo que no está En nuestro poder Yo no sé Lo que es eterno No me pidas Algo Que es el tiempo Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Si estaremos Juntos Si se acaba El mundo Yo no sé Si soy Para ti Si serás Para mí Si lleguemos A amarnos O odiarnos Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Quién va a estar Para aquí Ahora Que sientes El vacío Y como Hablas el frío Ya estás Hundida En la soledad Ahora Que se sacó Mi llanto Ahora A veces Me encantó De que el amor Que yo Te quise dar Ahora es más tarde Que nunca No es mi culpa Ya me marcha atrás Ahora se sorprende Mi alma No siente nada Al ver lo que espero Y es que el que vuelvas No me causa ilusión Ahora ¿Por qué no pudo funcionar? ¿Por qué me dolió tanto amar? ¿Y por qué esto llegó a su final? Ahora no queda más Que solamente recordar Momentos que no volverán Ahora claro todo está Dime Dime si de verdad Que inventes una historia Que justifique Que aún no te has vuelto loca Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujer Y que tuviera que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo Pero te amo Y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no Yo solo tengo ojos pa' ti Edison Saladín Ay mi chula Si te vieras con los ojos que te veo En arreglarte no gastaras tanto tiempo Ay mi chula Si probaras con mis labios en tus besos Ya no sabrás el labial que llevas puesto Ay mi chula La bella esa que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula Qué dichoso que yo te llegué a gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula nada mal El combo del estado al suategui Pegando duro Dicen que yo fui su amante y que la adoré En el pecho Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mercen Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Quién será que su tensión Me clausuró ya la memoria El corazón ¿No te ha dolido engañarme? Dime ¿Se siente bien ser infiel? Te pregunto ¿Cuándo dejé de gustarte? Si hasta ayer me besaste Y te sentías muy bien ¿Qué te faltó de mi parte? Para no volver a caer Esto que siento es curable Pero para borrarte No sé cuánto hay que beber Ay, el dolor con el licor Rompe en mi corazón Y salen lágrimas de mí Llenas de odio y rencor Por mi culpa yo sufrí Por haberte amado así Que me mando esta vez A enamorarme Ay, el dolor con el licor Rompe en mi corazón Para un poco de latir Que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí Por haberte inventí Que me mando esta vez A enamorarme Si nos dejan Nos vamos a vivir Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Te llevo de la mano Cerquita de Dios Cerca del cielo Cómo tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Algo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y por si endominaban Nuestros momentos No me bastó Y la prisión por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias Los momentos No pude dar más Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar El combo Del estado Anzuategui Vengan a pedir Memes 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 Ediciones y producciones Edwin Record Producciones Star Music Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Y las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Hoy que sé que no hay remedio Que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas Quizás debas de saber No será fácil Olvidarme como tres Te equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se devoran Y aunque te den diez mil más Se te olvidaba Que eres mía y nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro Que me vas a recordar Que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también él sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vamos a querer regresar Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Para no sentir dolor El combo Y aguantar la calor Del estado Anzuategui Léame a todos mis contas Conseguimos una troca Le levantamos unas morras Y yo sé a lo que estoy Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Estaré que me extraño ahorita Que pase la botella Que hasta el fondo barren Y se me olvidó En plan que ya te mira De ir a buscar y te Ando bien a gusto Como para rogar y te La meta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidé Mi reina Cristian No da Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Estaré que me extraño ahorita Que pase la botella Que hasta el fondo barren Y se me olvidó Que en plan que ya tenía De ir a buscarte Ando bien a gusto Como para rogar y te La meta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Y así voy a quedarme ¡Gracias!